Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Portal 2, en un episodio más, seguimos donde lo dejamos, aquí en el episodio anterior, que conseguimos a la patata Glados, y hicimos todos estos pedazos de puzles, con los geles, el naranja y el azul, los dos nuevos, y vamos a continuar, ¿por dónde lo dejamos? como ya he dicho antes, me repito más que el ajo, la patata genera 1,6 voltios, y Glados funciona con 1,6 voltios, la verdad, no debería, al menos no, o sea, no, tendría que ser como un pi, 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 hacer pitiditos, y menos cargar una memoria y todo eso, pero bueno, menos, perdón, me acabo de levantar, perdón, gracias, no puedo creer que vaya a darle las gracias, por tambalearte hasta las salas de pruebas de gel propulsor de Aperture Science, por una vez, fuiste útil a la sociedad, y la humanidad te lo agradece, un momento, un momento, un momento, recógelas ahora, no queremos que nos llenes en el edificio de periódicos viejos y patos, si para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería, así que no os lo gastéis todo en, ¿qué es una compra? ¿gorros raídos? ¿roña? joder, que asqueroso es el hombre, eh, claro, y el elevador a la superficie está cerrado, obviamente, ah, vale, por aquí, ah, podría haber venido directamente aquí, eh, Caroline, ¿por qué la conozco? Puede que la asesinase, o quizás... Oh, Dios mío, mira, estás haciendo un gran trabajo, ¿puedo dejarte solo un rato? Necesito pensar. Vale. ¡Oh, líquido blanco! El blanco es que puedo poner... El blanco es que puedo poner en el... portal, ¿no? ¡No, no llego! Vale. ¡Ahora! ¿Por qué no me quiero manchar? Con el... con el... Bueno, da igual si me mancho. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, es por aquí. ¡Ah, un pájaro, un pájaro, es malo! ¡Pájaro! Mejor, para él. En fin, sigamos pensando. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! A ver, eh, supongo que habrá que usar los líquidos. ¿No? ¿No? No. No creo que pueda. ¿Entonces? No, la cosa está en que sí que tiene pinta que hay que usar los líquidos. Pues si no... Pero sí, pero sin llegar a... ¡Uh! ¡Espera! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy, no sé qué de voluntario. Mi nuevo boss es un robot. Mi nuevo jefe es un robot. ¡Ah! Uh, no. ¿Así voy a morir? Ah, bueno. El problema es que... Se ha activado, pero han dejado de salir. Solo era una salida... Ha salido y ya no vuelve a salir. ¿Entonces? De hecho, ¿por qué ha dejado de salir? Exactamente. Ah, bueno, pero... Vale, 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 vale. Pues ya está, ya está. Lo ponemos ahí y ya está. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Perfecto. Pero, vale. Bienvenido al centro de desarrollo. ¡Uh, ya está mayor! Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad... No. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con los malos, pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. El gel va... Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que, queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. Está ahí. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. Allá arriba hay algo, ¿eh? Allá arriba hay algo. Pero sí, pero si me voy... Allá arriba hay algo, estoy seguro. Segurísimo que allá arriba hay algo. O he venido por ahí. ¡Ah, he venido por ahí! Vale, vale. ¿Qué podemos hacer? Sí. Aquí sí. Pero vamos a alinearlos completamente. No. A ver. Por tontería, ¿eh? No se pueden alinear completamente al 100%. Mula. Vámonos. Aperture Science. Let's work together. ¡Uh! ¿Es un robotito? ¿Porque es un robot? No entiendo. Por favor, no hagas test si eres alérgico a los sedimentos lunares. Si has excedido tu cuota de, no sé, de elección. Y no se quede involuntario. No soy tan bueno en el inglés. O sea, que las rocas lunares molidas es para el gel. ¿Cuánta luna agarraste, cabrón? Sí, sí, sí. Hay un montón de gel. ¿Cuánta luna agarraste? Cacho. Ahí te sales a la superficie y ves que la luna es... ¡Uh! Mira eso. Está desperdiciando gel. ¡Anda! Vale. Vale. ¿Dónde hay que ir para empezar? Allá arriba. ¡Ah! No sé, yo lo estoy probando. Parece que es así. ¡Jo, jo! Es así. Pero no es aquí, ¿verdad? ¿O sí? No, parece ser allí. O de allí he venido. No, he venido de ahí. Hay que ir allí. Seguramente habrá que usarlo, así que... Como sea venenoso, ya la hemos liado, ¿eh? Sube, pero no sube tan alto. Se me ocurre poner esto ahí. Poner el naranja arriba del to. ¿Y caer? A lo mejor puede ser. ¡Ah! Casi. Vale, 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 vale. Tiene que ser así, tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿No? Pero ahí vaya, ¿eh? Hostia, si está esto aquí. A lo mejor aquí. ¡Ah! Vale, está esto ahí. ¡Ah, vale! Ah, vale, ya está, ya está, ya está. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado...? ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado...? ¿Por qué ha dejado de salir líquido? ¿Tienes que hacerlo en tiempo? ¿Tienes que hacerlo en un líquido...? ¿Qué dices, nigga? ¿Y cómo lo hago ahora? Hostia, ¿y cómo lo hago? No puedo, ¿no? O sea... ¿Cómo lo hago? Si no lo he... No me ha dado tiempo. A ver, ¿podré encenderlo de algún modo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito que salga líquido. Si no, no puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago si no sale líquido? Pero no parece que vaya a haber una válvula ni nada, ¿eh? Hostia, ¿entonces tienes límite de tiempo? ¿Qué dices, nigga? ¿Cómo lo hago? Ahora no puedo hacerlo, ¿no? ¿Subiendo ahí? No. O sea, puedo intentarlo, pero entonces si te quedas quieto... ¿No puedes hacerlo? ¿Tienes tiempo? ¿En serio? No puede ser que haya un límite de tiempo. No, no puede poner... Porque no puede ponerse en... Ahora... Vamos a intentarlo, pero... O a lo mejor subiéndose al tubo. Subiéndose. Subiéndose al tubo. Me he quedado... Me he quedado muy patidifuso. Pero viniendo aquí no vuelve a salir. No. O sea, no vuelve a salir. Como tal. Vale, vale, vale. Eh... Así. Hostia, me estoy quedando... Alucinado. O sea, ¿y cómo lo hago? O sea, había que ponerlo ahí. Había que llevar el liquidillo ese ahí. Pero ya no hay más líquido. Entonces. Entonces. A ver, yo estoy suponiendo... Que así se podrá hacer. Pero... Pero había que llevarlo ahí, ¿eh? Esto es muy parche, ¿eh? A ver, no tengo muy claro que así se pueda. Joder. Y sale por el otro lado. ¿Por qué sale por el otro lado? ¿Por qué sale en esa dirección? Tiene que ver con el portal de entrada. No el de salida. Es que sería... Todo sería mucho más fácil si... 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 Si es que... No entiendo por qué... Espérate. Voy a... Es que... Lo mismo la cagamos. Más, ¿eh? No puedo morir. No hay forma de morir. No, no puedes morirte. Voy a cortar y ahora vemos qué hacemos. Vale, pues... Ya está. Ya estamos aquí otra vez. Ya... En principio ya está. Vamos a hacer... Ahora que sabemos cómo es, vamos a hacerlo. He tenido que apagar y tal, ¿eh? He reiniciado el nivel. Por suerte se ha grabado este. Hasta aquí. No ha guardado desde el último punto de control. Vale. Ahí. Ahí. Vale, esperemos que no sea venenoso. La roca lunar. Y... Por aquí. Vamos a hacer las dos a la... O sea, a ese sí. Pues no entiendo por qué se ha parado. El líquido. Yo pensaba que no paraba. Pero parece que se para. Y si se para tienes que reiniciar el nivel. Es tan raro. Es muy raro, ¿eh? Pues en principio ya está. O sea, pones... Pones eso ahí. Pones esto aquí. Pones esto aquí. Pegas un saltito. Y ya está. Si es que es muy fácil. Pero no sé. Pero se ha parado el líquido. En blanco. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! Dile qué coño buena cara. ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí, al mal tiempo. Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que lamenta el día en el que le puso mal tiempo a Gabe Johnson. ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo. Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isoara. La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muevo antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje. Dirá que no puede. Es una chica humilde. Obligadla. Joder, ponedla en mi ordenador. Me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor. Caroline es GLaDOS. O sea, GLaDOS es Caroline. Una humana metida en una máquina. ¿No? Esto no chuta. ¿No? Uh, adiós. Sacaron a Caroline es GLaDOS. Entonces, ¿no? ¿Cómo sigo subiendo? ¡Uh! ¡Qué giro de los argumentos! Ah, no sé cómo subir. Te lo juro. No sé cómo seguir subiendo. ¡Oh, qué guay! ¡Caroline es GLaDOS! No sé por qué he hecho una tontería tan grande como esta. Pero da igual. Podemos subir así y ya está. Eh... Ah, vale. Y si... Ah, a lo mejor sí que hay que hacer eso. ¿No? ¿Puede ser? Pero el problema es que no hay ahí abajo. Pero sí, tiene que ser así. Ponemos aquí el naranja. ¿Ey? Ah, y habría que haber puesto el azul. ¡Joder! Ahora. ¡No! Ahí está. ¡Anda! ¡Caroline es GLaDOS! La metieron... O sea, metieron la... Claro. Metieron a la humana en la máquina. Es una IA. Pero adoptó una personalidad propia. Porque... Sí, sí. Va a ser... Es un robot puramente. Nope. O sea, se ha olvidado eso. Sé que la situación parece desesperada. Pero el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Y probablemente nos matará. Porque es poderoso y no tengo un plan. Igual. Se desalca. Las probabilidades son de uno contra un millón. Y eso no donde ando hacia arriba. Pero bueno, vamos a cabrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. Ya ves. Se la ha subido un montón la moral, ¿eh? Hay líquido. Pero no... Chuta. No sé cómo subir, tío. Te lo juro que a veces... A veces... A veces... A veces... A veces... A veces... Uh, vale. Ya está. Por aquí. No sé si hay algo por ahí arriba. ¿Ah, sí? ¿Y ya está? ¿Así normal? No, porque... Ah, vale. Sí, sí que se sube. Es que no lo parecía. ¿Uy, qué hice ahí? Cautión. Cuidado. Ah, agujero. Eso es como... Como en los Simpsons, ¿qué? Cuando ponen el pozo... Cuidado, pozo. Qué bonito ahí, ¿eh? No me das que ha dejado de gotear. ¿Por qué ha dejado de gotear? ¿Será un bug? ¿Ha dejado de gotear? ¿Ha dejado...? ¿Ha dejado...? ¿Ha dejado de echar gota? ¿Será un bug? Tronco. Que no puedo hacerlo. Necesito el... Necesito el líquido. ¿Será un bug? ¿Está buggeado los líquidos? ¿En este juego? ¿En serio? No sé. ¿Tendría que echar? Si no, ¿cómo subo? O no. A lo mejor me estoy yendo yo... Tío, pero los líquidos no deberían dejar de aparecer, ¿eh? Nunca. A ver si se puede hacer. Pero... Tiene pinta de que no, ¿eh? Vale, vale. O sea, se puede, pero... Tronco. No debería... Pues si es cosa del juego, me parece mal. Tendría que... Los líquidos tendrían que ser infinitos, tío. No sé, a ver. No son infinitos, pero... Tendrían que estar ahí eternamente. Porque ahora esto... ¿Se me van a ir en algún momento los líquidos? ¿Estos se me van a ir? ¿Van a terminar? ¿Van a dejar de salir? Me da miedo. A ver, no. Lo primero tendrá que ser así. Lo primero tendrá que ser crear nuevos portales. Pero como salen... El problema es... ¿Qué? Como sale... Como sale hacia arriba... El líquido no se... Llega a pasar... No llega a pasar bien. Parece que hay quitando y poniendo. Es muy parche. Ya verás, si me voy a tirar la vida. Así no puede ser. No se me ocurre nada. Uy, me caigo. No se me ocurre nada. Pero lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio lo hago. ¡Vale! Me voy a bañar un poco. Así me muero. No, no me muero. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!